El presidente paraguayo Horacio Cartes instaló el miércoles una mesa de diálogo que busca una salida a la crisis política, desatada por la iniciativa oficialista que busca la reelección presidencial. El principal partido opositor, el Liberal, se negó a negociar con el gobierno mientras no se retire el proyecto de enmienda constitucional. El arzobispo de Asunción explicó que el diálogo fue una iniciativa del Papa Francisco. El proyecto de enmienda provocó violentas manifestaciones el viernes y el sábado, con un saldo de un muerto a manos de la policía y una treintena de heridos, así como un incendio en el Congreso. El Partido Liberal exigió como otra condición para asistir a la mesa de diálogo el castigo para los responsables del crimen contra el activista fallecido. La Constitución paraguaya de 1992 prohíbe la reelección presidencial tanto consecutiva como alternada, con el objetivo de blindar al país de dictaduras como la de Alfredo Stroessner, que se extendió por 35 años.